Yo no se enseñe que yo estaba todo magullado y me habían dado un trabajo de mi llave. Estaba todo lleno de llagas, de panazos, huesos partidos. Yo, con la cara y chamos, llena de palazos. Al momento me esperte y me enseñaron que prende su fuera. Todo demonio de muerte, violencia, de accidentes sobre mi vida, sobre mi familia. Mi niño ahorita se cayó de la cama. ¿Sabes qué? Eso puede matar a los bebés. Yo tengo que hablar a Dios. Para atrás y para poder impulsar. Yo tengo que obedecer a Dios. Yo tengo que servir a Dios. El lugar más seguro donde usted puede estar es en el propósito de Dios. Al mí es más cómodo estar acá abajo ahora en mi familia. Pero estando aquí, Dios protege a mis hijos. Yo tengo que vivir. Ahora un aplauso de ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¡Al fin de la vida! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!